La calina no puede, por no acabá que hacerlo. Soy otro bandero, pa' esta salida que vaya a cuidar. Me he venido en mi piel, y en mi piel me he venido en mi dolor. Amor, yo quiero vivir, a tu lado, a ti, a lo, hasta la muerte. Amor, yo quiero vivir, a tu lado, 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 a tu lado. ¡Que descanse en paz nuestro hermano! ¡Siempre lo recontaremos! ¡Vamos, vamos pueblo! ¡Va esa forma fuerte! ¡Adiós Salvador! ¡Despierta! ¡No duerma! Creo que están de pena porque acá hay que nos vamos a llevar Pueblo se lo lleva Si no, lo ayudamos a los paraches, al lado de Tichicaca Estás conmigo un momento, un momento Mientras feliz, a pesar de mi gran dolor Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado Hasta la muerte Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado, a tu lado Amor, yo quiero vivir Amor, yo quiero vivir Me siento y me siento en tu corazón ¡Arriba, Pedro Pesquivo! ¡Arriba, mami! ¡Pero Pesquivo! ¡Pero Pesquivo! ¡Pero Pesquivo! ¡Pero Pesquivo! ¡Pero Pesquivo! ¡Pero Pesquivo! Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado, hasta la muerte Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tu corazón Amor, yo quiero vivir a tu lado, hasta la muerte Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tu corazón ¡Pero Pesquivo! ¡Pero Pesquivo! ¡Pero Pesquivo! ¡Pero Pesquivo! ¡Arriba, mami! ¡Pusquivo ya, Tachukaki! ¡Vamos! ¡Vamos por la tabuelía, tío! Guayuno Paca, Anta, Urubamba, Ulfus y Gijana. Sí, sí, mi amor. ¡Tú, su hija! Porque le estuve con pedo vestido. ¡Vamos, papá, culo! ¡Esas palmas pide Salvador! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha!